Saludos señoras y señores, bienvenidos sean todos nuevamente, como siempre yo soy Pedro Rosario y le quiero pedir que juntos les demos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace a este servidor Pedro Rosario y a toda nuestra familia. Señores, dándoles las gracias a Dios y a todos ustedes, les invito a que por favor debajo de nuestro contenido están los links de nuestros canales de YouTube, por ahí está Béisbol Caliente, Béisbol Caliente está ahí el enlace para que vaya, haga un clic y te suscriba, también está Dembow Deportivo, Dembow Deportivo es otro de nuestros proyectos, por favor suscribirse para que así nos ayuden a crecer y si quiere comprar te invito a que vaya a Walmart.com, Walmart.com tiene una tienda que lleva por nombre JYA Rosario LLC, JYA Rosario LLC y también esa misma tienda está en Amazon.com, JYA Rosario LLC en Amazon.com y nosotros tenemos una tienda de Ebay que lleva por nombre Diamond Dio 7, Diamond Dio 7 la grande de Ebay que vende cosas nuevas, cosas usadas. Si usted se quiere anunciar con nosotros, ahí tenemos en pantalla, verdad, cómo hacerlo, comunícate vía email o vía WhatsApp solamente para anuncios. Así vamos a comenzar con el Béisbol de las grandes ligas y las informaciones que siguen en torno al caso Juan del Franco. Siguen saliendo cada minuto, cada segundo, todos los días informaciones nuevas y en esta ocasión te vamos a contar por qué los David Wright de Tampa Bay tendrán que pagarle el contrato a Juan Soto. O sea que de la única forma que Juan Soto perdería su contrato, nosotros te vamos a explicar eso aquí en Vainasport, tu canal de YouTube que llegó para quedarse a continuación con las informaciones. Póngale mucha atención también, señoras y señores, tenemos algo más que agregar y es que hay noticias de Ronald Acuña Jr. Ese mismo, el hombre más bravo de los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. podría regresar a los tiburones de la Guaira para la última semana de el Round Robin allá en su país natal. Venezuela está el abusador ahí y así el Puy que está jugando también. Puy ya firmó con los David Wright de Tampa. Vamos a ver si lo dejan terminar en Venezuela, pero este hombre está dando muchos palos allá jugando en el equipo de Ronald Acuña Jr. El caballo y así el Puy, el cubano, señores. El jardinero de los bravos de Atlanta tiene previsto sumarse nuevamente a los tiburones de la Guaira con la mente puesta en acabar con una sequía de 36 años sin ganar un título que tiene esa organización. Wow, señores, muchos años tienen los tiburones de la Guaira allá en Venezuela que no saben saborear un triunfo. Kelvin Escobar es Grandes Ligas venezolano y primo de Ronald Acuña Jr. Informó que el jardinero de los bravos de Atlanta se reportaría en esta semana a su equipo, los tiburones de la Guaira, para jugar la última semana del Round Robin con su equipo, ¿verdad? Y en Venezuela. La Guaira marcha en el primer lugar de la clasificación con cinco victorias y apenas una derrota. Eso es hasta este momento, ¿verdad? Que estamos compartiendo este contenido y tiene grandes posibilidades de acceder nuevamente a la final del torneo. Cabe recordar que el año pasado perdieron en seis compromisos ante los Leones del Caracas. Se quedaron cortos y Ronald Acuña Jr. jugó el año pasado también varios partidos allá en Venezuela. Tiburones tienen 36 años sin conseguir un título de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. La sequía más grande en la historia del torneo venezolano. Con Osvaldo Guillén, Ossi Guillén a la cabeza, él es que está de manager allá con el equipo de Ronald Acuña Jr. y de Yaciel Puig. Pues la tropa salada, dice, tiene un equipo realmente competitivo para intentar quebrar ese maleficio de 36 años sin disfrutar un campeonato. Así que el equipo de el bravo de los bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., este hombre será un bate interesante para la consolidad de la clasificación a la final. Y el jugador de los bravos de Atlanta ha repetido en varias ocasiones que su más grande deseo es darle un título a la afición de la guaira. Y Ronald también ha hablado un par de cositas más que le convienen al béisbol y también a Venezuela. Pues el conjunto ha tenido el gran apoyo ofensivo de Yaciel Puig, como le dije anteriormente. El cubano que ha sido toda una sensación en Venezuela. De hecho, su sólida ofensiva le permitió firmar un contrato de ligas menores con invitación a los campos de entrenamientos con el equipo de los Deby Wright de Tampa Bay, como le dije anteriormente. De verdad, Tiburones cuentan con jugadores de nivel de grandes ligas, de mucha talla y de mucha calidad, como lo son Alcide Escobar, Miguel Roja, Brian Rochu, Henry Adrianza, Junior Guerra, entre otras figuras. Así que ahí está el equipo de Ronald Acuña Junior y Yaciel Puig haciendo de las suyas allá en Venezuela. Por eso firmó ya para regresar a las grandes ligas. Señores, le estamos hablando de que todo el mundo pregunta qué va a pasar con el contrato de Wander Franco. Lo perdió, lo perdió, lo perdió. Ya no va a ganar su dinero. Todo el mundo está pendiente a eso. Y ha habido muchos jueces, señores. Ha habido gente hasta de migración dando órdenes, diciendo todo lo que supuesta y alegadamente va a pasar con Wander Franco. Y aquí le vamos a contar y vamos a desglosarle lo que tiene que pasar, ¿verdad? ¿Qué tendría que pasar para que Wander Franco pierda su contrato con los Deby Wright de Tampa Bay? Lo que tendría que pasar. El campo corto podría perder millones de dólares, pero también tiene la esperanza de cobrar el resto de su sueldo, de su salario, si al final no es culpable en su caso judicial. ¿Escucharon? Él tiene opciones de cobrar su salario si sale libre, si no es culpable en su caso judicial. O sea, que hay gente que lo están culpando, que lo están ya mandando, no sé hasta dónde. Pero aquí está la demostración de que todavía él tiene una lucecita al final del túnel. La posibilidad de que Wander Franco sea encontrado culpable de ese supuesto y alegado abuso, ¿verdad? Contra una menor de edad en República Dominicana, dice este contenido de prensa, que es grande. Sin embargo, sin embargo, escuchen esto, hay chance de que el campo corto pueda salir ileso de su caso judicial y conservar el resto de su contrato, que fue por 11 años y una gran cantidad de millones de dólares, casi 202 millones de dólares. Este contenido de prensa dice 11 años y 182 millones de dólares, pero hay bonificaciones. Este contrato llegaba por ahí, según recuerdo, si mal no recuerdo, como dicen, alrededor de 202 millones de dólares, que firmó con el equipo de los David Wright de Tampa, Wander Franco. Y señores, el cual está totalmente garantizado. ¿Escucharon esto? El expresidente de los Marlins de Miami, David Samson, expresó por medio de las redes sociales que la única forma en que Wander Franco pierde el resto de su acuerdo con el equipo de los David Wright de Tampa, es que se ha encontrado culpable de los cargos que supuestamente y alegadamente, pues se le están señalando. De lo contrario, tendría que llegar a un acuerdo con la organización. ¿Escucharon bien? De lo contrario, él tenía que llegar a un acuerdo con la organización. ¿Y qué será esto? Vamos a ver lo que dice este señor David Samson. Al final del día, lo que los Wright están esperando en saber si será condenado. Ellos están esperando si por fin o no, quiera Dios que no, Wander Franco será condenado o liberado. También pueden dejarlo en libertad y pagarle el resto del contrato. O sea, los David Wright pueden dejarlo en libertad, dejarlo ir y pagarle el resto del contrato, tal y como lo hicieron los Dodgers de Los Ángeles con Trevor Bauer. O dejarlo en libertad, esperar por la decisión del juez y después llegar a un acuerdo con él sobre su contrato, dijo Samson. Lo único que puedo decirles con seguridad es que Wander Franco será suspendido por lo menos 100 partidos en este 2024. La MLB no dirá nada sobre el tema hasta que llegue una decisión. La asociación de peloteros podría acordar que se mantenga la lista administrativa cobrando su salario, explicó. Franco está en riesgo de perder más de 176 millones de dólares. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta que el caso llegue a su final. O sea, que si Wander Franco no es condenado, no va a perder su dinero. Así que, si te gusta lo que acabas de escuchar, dale me gusta a este y todo nuestro contenido. Yo soy Pedro Rosario, esto es Vines Boy. Yo le digo lo siguiente, que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.